Hola, mi nombre es Marjorie Yarse, psicóloga, psicopedagoga y actualmente líder de formación en la Universidad EAFIT. Lo más importante para aplicar el aprendizaje experiencial en clase es que tengamos en cuenta las características de las personas para las cuales estamos diseñando y además que tengamos un antes previo a nuestras clases para poder diseñarlo. El proceso de diseño de clase es fundamental además de saber para quién voy a diseñar. La principal recomendación que puedo darles para incluir el aprendizaje experiencial en sus clases es que cuando yo vaya a diseñar tenga en cuenta que no solamente estoy llevando un saber disciplinar sino que también estoy acompañando a otros a aprender. Entonces pensar también muy bien en la metodología y en cómo puedo incluir estrategias que me permitan involucrar todas las formas de aprender de nuestro grupo o de las poblaciones a las que estamos llevando conocimiento. Comúnmente hemos escuchado que aprendizaje experiencial es experiencias, es decir, que si yo vivo una experiencia diferente de aprendizaje. Un aprendizaje experiencial no se reduce al concepto de experiencia sino que es una experiencia que pasa por el saber, que conecta unos saberes previos con un saber disciplinar para luego generar un nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué no es aprendizaje experiencial? Solo poner en qué es una experiencia, es más allá de una experiencia, hay que teorizarla. Al ser el aprendizaje experiencial una metodología que nos permite incluir distintas formas de aprendizaje, podemos aplicarlo en todo, no solo en una clase sino que también podemos pensar en una asesoría. Cuando acompaño a otras personas a aprender y a desarrollar sus habilidades en mi grupo primario, dado como el contexto en el que se genera el aprendizaje experiencial, podemos llevarlo a todos aquellos espacios donde estamos aprendiendo. Y en realidad si nosotros miramos nuestra cotidianidad, aprender no se da solo de manera formal, sino que se da también en todos los otros ámbitos. Si pudiéramos resumir qué es el aprendizaje experiencial, podríamos decir que es tener en cuenta para quien diseño, es decir, caracterizar la población, recoger unos saberes previos, diseñar actividades que me permitan motivar y conectar con lo que voy a aprender, llevar a cabo un proceso reflexivo, un conocimiento teórico y luego aplicarlo aprendido. Muchos de nosotros seguramente lo estamos aplicando, pero no reconocíamos esta secuencia didáctica, ¿cierto? Y para quienes no, pues los invito a que exploremos más qué es el aprendizaje experiencial y cómo esta metodología me permite incluir todas las formas de aprender.